Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Aries, aquí te traigo tu lectura de amor correspondiente a la semana del 20 al 26 de marzo. Esto para Sol, Luna, Ascendente y Venus en Aries. Y si eres la personita especial de Aries y estás acá queriendo saber de Aries, si esta lectura es para ti, y si lo que yo diga en esta lectura fue Aries que te lo hizo a ti, por favor, voltea la tortilla, son tus energías, eres tú que está preguntando por Aries. También te quiero recordar que si deseas una lectura privada conmigo, debajo del video te voy a dejar mi número de teléfono. Quiero bajar un poquito esto para que vean las cartas. Debajo del video estará mi número de teléfono. Me envía su mensaje por WhatsApp o Telegram Aries que con gusto te voy a dar toda la información que necesites sobre mi lectura privada, los precios, cómo la realizo, todo Aries. También recuerda que junto con la información te voy a mandar un link donde vas a realizar el pago para agendar tu lectura conmigo. El signo de Tauro, el signo de Géminis, la letra I Latina, el número 2, Acuario, 10, la letra, la inicial N, el número 7, el número 22, 448811888, el 2 y el 8 se te repite dos veces. Y la tina otra vez, Acuario y el número 33, la inicial N y el número 11111. Número que se te repitieron, el 8, el 4 y el 1. No sé si lo has visto, pero en mi canal está en una lectura que hice con el número 1111. Por si te interesa, Aries, puedes ir a ver tu signo, cariño. Si ya la viste, perfecto. Vamos a ver, cariño, el ángel que te acompañará en esta semana, el arcángel. Y cómo te vas a sentir esta semana, tus energías, tu, Aries, energía tuya, o el mensaje que te quiere entregar tu ángel, este ángel que te acompañará. Vamos a ver si es un mensaje que te van a dar o es que te van a decir más o menos cómo te vas a sentir energéticamente esta semana. Me gusta. Tres de copa y jazz de basto. Esta semana vas a estar, Aries, iniciando algo que te apasiona mucho. Puede ser mi vida en lo laboral, como puede ser en el amor. Puede ser, Aries, una cita con esta persona que traiga una nueva oportunidad entre ustedes dos. Hay mucha pasión entre tú y esta persona. También puede ser, en lo económico, Aries, un nuevo trabajo que te encanta, que te apasiona. Me gusta esto, me fascina, se me pasa el tiempo haciendo esto y ni cuenta me doy. O sencillamente una nueva relación. El conocer a alguien, Aries, que hay una química entre tú y esta persona, increíble. Vamos a ver lo que nos tiran la carta. Pero yo te veo que te vas a sentir genial, maravilloso, porque el haz de fuego nos habla de algo que inicia con una pasión increíble. ¿Cómo eres tú, Aries? Súper apasionado. Y el tres de agua es como que te veo celebrando en una fiesta, algo. Pero esto trae un nuevo inicio a tu vida. Es algo que inicia. Puede ser una nueva amistad. Puede ser una nueva relación. Como puede ser una cita con esta persona que traiga un nuevo inicio, cariño. Y aquí está la reina de fuego, que eres tú, mi vida. Vas a estar en tu elemento total esta semana, Aries. Me encanta tu energía. Y luego de la reina de basto, estaba la rueda. El arcángel Miguel contigo. ¡Wow! Increíble, Miguel. En tu lectura, cariño. Vaya, Aries. Y es el número 10. Y yo te mencioné el 10. De hecho, míralo aquí. El 10. Y debajo del 10 estaba el número 11. Y te cayó el número 111. Cariño, esta semana vas a estar iniciando algo nuevo. Si es en lo económico, te veo muy feliz celebrando esto que inicia. Si es en el amor, cariño, te veo también lleno de felicidad, de energía, Aries. Hombre o mujer, no importa. Ahora vámonos con tu persona especial, cariño. Me encantan las energías que vas a tener en esta semana, Aries. Vamos a ver tu personita especial. ¿Cómo fue el comportamiento de tu persona especial en un pasado contigo, Aries? ¿Cómo fue el comportamiento de esta persona en un pasado? ¿Cómo fue el comportamiento de esta persona en un pasado contigo, Aries? ¿Caos y conflicto? ¿Esta persona no vio las cosas entre ustedes dos? O sea, solo como que vio lo negativo. Vio que lo de ustedes dos era algo complicado. Había problema, bloqueo. Vamos a ver en este momento cómo está él, cómo está ella hacia ti. Escuchando su corazón. La luna y bendiciones. Escuchando su corazón. Es como si esta persona en un pasado fue muy negativo, vio como lo peor en la conexión de ustedes dos. Esto no podía ser. Demasiado problema. Mucha complicación entre nosotros dos. Pues ahora esta persona está viendo la conexión de una manera diferente. Vamos a ver en este momento cómo está él, cómo está ella hacia ti, Aries. ¡Guau! ¡Guau! Sereditipia. Mi corazón, esta persona, mi vida, es como que está viendo la conexión entre ustedes dos de una manera muy diferente. Esta persona en este momento está... Es que yo podría tenerlo todo con Aries. Yo podría ser un hombre y una mujer muy, muy, pero muy feliz con Aries. La carta de Sereditipia. Yo la veo y lo que yo veo en ella es como alguien que se siente en la plenitud. Libre. Totalmente libre. Es como que siente que la conexión de ustedes dos es una conexión fuera de apego, fuera de este mundo. Y prepárate porque este hombre, esta mujer viene con buenas noticias a tu vida. Dios quiera y este tres de copa y este haz de basto no sea con esta persona. Hora de irse y compartimiento de regalo. Tu persona se va de un lugar y viene a reconciliarse contigo. Es como que esta persona entendió que contigo sería muy, muy, muy feliz. Vamos a ver, cariño. Bueno, ¿cuál es el impedimento entre ustedes dos? Bendiciones. Que no vio, porque esta carta la vimos ahorita, que tú has sido lo mejor que le ha pasado. O sea, cuando él o ella tenía que ver esto, no lo vio. Lo que vio, que lo de usted, Edó, era muy complicado. Había muchos obstáculos. Y vino a darse cuenta de que tú has sido lo mejor que le ha pasado después que se fue, después que te dejó, después que te perdió. Juana no me ha perdido. Sí, mi vida, pero te dejó. O tú lo dejaste a él por algo, por lo que fuera. Se separaron, porque si no, no tuvieras aquí. Viste, esta carta la vimos ahorita. Él está escuchando su corazón. Ella está escuchando su corazón. Es como que esta persona, en un pasado, no se dio el chance de escuchar su corazón con respeto a ti. A lo mejor estaba enfocado en lo que tenía que ver su vida económica. No quería otra cosa que no fuera estar bien económicamente. Vamos a ver qué va a hacer esta persona, Aries, que va a ser alma gemela. Viste, él o ella sabe que tú eres su alma, su llama gemela. Esta persona lo sabe. Juana, él o ella no sabe de eso. Esta persona lo sabe, Aries. Y esta persona sufre mucho en silencio por ti. Es como que se aísla. Nadie sabe, a nadie le cuenta el dolor que lleva, la soledad que lleva por dentro, como te extraña. No lo comenta. Vamos a ver qué entra a su vida, lo quiera él o ella o no. Sabe que tiene que arriesgarse. Esta persona tiene que arriesgar algo. Esta persona tiene que perder algo para estar contigo. Acuérdate, la carta de ahorita no es para ti. Y la carta de compartimiento de regalo que me habla de reconciliación. Y quedó otra vez la carta del huérfano. Y detrás de la carta del huérfano, corazón leal. Esta persona te ama y sabe que te va a amar siempre. Sabe que tú eres el amor de su vida. Ahora, él o ella, mi amor, tiene que arriesgar algo para poder estar contigo. Esta semana, mientras yo te veo a ti también, esta persona estará extrañándote muchísimo, Aries. Tal vez esto sea lo que lo lleve a él, a ella, a contactarte y a tener una cita contigo. Si no es con esta persona, yo te veo a ti divirtiéndote. Esta semana te veo divirtiéndote. Yo te veo muy bien. Es como que tú has sanado, tú has soltado a esta persona a nivel carnal. O sea, a nivel de aquí físico, de cuerpo, porque almáticamente ustedes dos siguen conectados, continúan conectados, pero es como que tú ya te estás divirtiendo, tú estás viviendo tu vida, mientras esta persona es quien la está pasando mal, muy mal. Vamos a ver, cariño, si esta persona se va a atrever a mandarte un mensaje en esta semana. Sí, ay, sí, ay, sí, ay, sí. Sí, mensaje y encuentro. Mi amor, mi amor, esta cita que veo aquí con ese tres de copa y esa haz de copa es, dije haz de copa, ay, Dios mío, qué encuentro más bonito. Es haz de basto, la paraca, úchale, es haz de basto, no haz de copa. Mira, mi amor, por supuesto que hay comunicación esta semana y encuentro, cariño. Viene una comunicación, esta persona te contacta y te va a querer ver. Y prepárate, Aries, porque después de este encuentro viene un nuevo inicio entre ustedes dos. Es que ya no aguanta más el estrés. Eres una tentación para esta persona. Me dicen, ha sido todo este tiempo. No sé el tiempo que ha pasado de la última vez que ustedes se vieron, pero es como que el tiempo que haya pasado, aplícalo, ha sido una tentación para esta persona. Y le ha generado mucho estrés el tiempo, la distancia que tienes sin ti. Y Aries, si esta persona tiene a alguien más, mi vida, esta persona es lo que él o ella va a arriesgar, sabe que debe arriesgar. Tiene un poquitín de miedo, tiene un poquitín de duda, pero es como que ya él o ella no quiere seguir apartado, apartada de ti. Esta persona se obligó a dejarte, se ha obligado a estar lejos de ti. Y por eso el día este vasto, por eso el estrés que tiene. Pero mi amor, esta persona, mi vida, claro que hay encuentro. No sé por qué me están diciendo, te iba a decir, te iba a decir, Aries, mensaje, pero me dijeron llamada. Llamada y encuentro. Me encanta. Vamos a ver, cariño, qué más te quieren decir con el oráculo del amor sobre tu persona especial, Aries. Ay, qué tirada más chula. Compromiso, te lo dije, mi amor. Un antes y un después. Después te encuentro. Y vidas pasadas. Es lo que él o ella sabe. Él o ella sabe que tú y él tienen una conexión. Aplíquelo, hombre o mujer, de vidas pasadas. Viene un compromiso entre ustedes dos. Te lo dije, aquí viene un encuentro que trae un nuevo inicio. Un nuevo inicio que se va a convertir en un compromiso. Perdonar y aprender. Este nuevo inicio que viene entre ustedes dos tiene que ser desde cero. No pueden arrastrar. Nada de lo que pasó en un pasado pueden arrastrarlo, Aries. No pueden hacer eso. Y te dicen que mereces ser amado, que mereces ser amada. Te lo dije. La carta, esto me quedó a la izquierda. Te lo dije, él o ella, mi amor. No se centró en ti. Lo vio complicado porque esta persona estaba concentrado en lo que tenía que ver su dinero, su economía, fortuna. Y sacrificó este amor porque estaba dedicado a ello. Pero Aries es como que esta persona dice, no, basta ya. Me voy por ti, Aries. Ya no aguanto más. Vamos a ver económicamente cómo va a estar tu semana porque yo te veo muy feliz esta semana a ti. Y cómo no, si es que te vas a ver con esta persona. Reconocimiento. Y se te repite, se te repite, mi amor, el haz de basto. O sea, mi vida, que esto trae un nuevo inicio. Esta semana viene un nuevo inicio, tanto en lo laboral como en tu vida amorosa, cariño. Vas a estar celebrando la llegada de un buen dinero. No sé, cariño, si eres dueño de tu propia empresa, vas a estar celebrando la llegada. Vas a estar muy feliz por la llegada de una muy buena cantidad de dinero. Pero también esto puede ser un nuevo contrato que entre a tu vida. Alguien que quiera tu servicio, cariño. Es algo nuevo. Esto es nuevo. Esto es nuevo porque es un haz de basto. Aries. Esto va a traer muy buen dinero. Si eres dueño de tu empresa, es como para alguien que quiere tu servicio, para que tú le prestes tu servicio, lo que haga, lo que tú haces a su empresa. Si eres alguien que trabaja en una empresa, puede ser, cariño, un cambio de puesto. Un cambio de puesto como a la gerencia, porque tú me sales como un sacerdote. Pero muy bien pagado. Y esto te encanta porque lo que es te va a encantar porque viene con el haz de basto. Has estado como muy estresado, pero con la situación controlada. No sé si es que has tenido problema económico, pero has mantenido la situación controlada. Y Aries, viene reconocimiento para ti en esta semana. Para los arianos que trabajan en una empresa, tal vez es ese reconocimiento de que te van a poner en un puesto mucho mayor en el que está. Y para los aries que tienen su propia empresa, son reconocimiento, mi amor, de tus mismos empleados y también de tu mismo cliente. Y siento personas llegando a ti en esta semana por recomendaciones de tus clientes. O sea, personas a quien tú le prestas su servicio, te van a estar mandando. Oye, yo vine porque fulano de tal, fulana de tal me recomendó su servicio y estoy aquí por ella, por él, así. Veo personas comunicándose contigo así. Las cosas han sido un poquito complicadas, Aries, pero es como que te has mantenido fuerte, te has mantenido en tu posición, en tu trono. ¿Te acuerdas que te dije de llamada ahorita? Aquí está Gabriel. Viene una llamada, cariño, y maravillosas noticias económicamente. Uriel y Gabriel, tienes un importante propósito en la vida relacionado con la comunicación y las artes. Por favor, no permita que tus inseguridades te frenen. Yo te ayudaré, te dice Gabriel. Y Francesca te dice, ¿qué deseas ahora mismo? Visualízalo y se hará realidad. La negatividad os traerá tu progreso. Sea, Aries, concéntrate en lo que en verdad desea, tanto en el amor, tanto con esta persona, como en tu vida económica, porque es lo que vas a tener. Yo te veo maravillosamente bien en esta semana. Te veo celebrando un progreso económico y te veo celebrando un nuevo inicio con esta persona. Aries, hasta aquí te lo dejo, cariño. Si te gustó, dale like. Si no, déjalo pasar, que ya vendrá otro que sí lo haga. Recuerda ir por Instagram, Luna Débora 1. Te va a encantar el contenido que tengo por allá. Estoy aquí. Pícale el link que está debajo del video. Recuerda que también debajo del video te voy a dejar el link de mi nuevo canal, Luna Débora Oficial. Si ya estás en él, muchísimas gracias por tu apoyo. Si no, cariño, por allá te espero. Bye, cielo. Te quiero un chorro.